Música para bebés. ¡Oh, vamos! ¡Esos tontos creen que somos infantiles! ¡Oye, Beatbox! ¡Creo que es hora de que seamos más rudos! ¡Rudo! ¡Como una larga división! ¡Rudo! ¡Como un gorila en acción! ¡Rudo! ¡Como un súper buen jugador! ¡Rudo! ¡Como el cabello de un pelón! ¡Bum! ¿Qué tal? ¿Fue suficiente rudeza? ¿O creen que deberíamos ser más rudos? ¡Rudo! ¡Como un chico con tatú! ¡Rudo! ¡Maestro de Jiu-Jitsu! ¡Rudo! ¡Como el daño que te hizo el menú! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Yo soy más rudo que tú! ¡Bum! ¡Eso fue ridículamente rudo! El secreto ya terminó. Nada deprisa, es hora de ir lento, algo ha cambiado en mí esta vez, antes de irte debes saber. Yo atrapo a la villana, vivió atrapando a la villana, yo atrapo a la villana, yo atrapo a la villana, y si se atrapó a la villana. ¡No lo hagas a la villana, no lo hagas! ¡Sabe! Sube, 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 y siente el viento correr, ella no podía esperar y le escribió a todos allá. Por la ventana observó que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo saben, lo soy en cada estación Con el diente en un día soleado Voy muy bien acompañado Lo nuestro tiene que ser el casual No llames que no puedo contestar o no quiero hablar El secreto ya terminó Nada deprisa, es hora de ir lento Algo ha cambiado en mí esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Oh, sí Me vio atrapando a la villana Déjame hacer eso 001 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 From the corner I caught Your mane Creo que empiezo a recordarla In a conversation Playing hard to get I can't understand When I look at you I see the story in your eyes When we're dancing The night begins to shine I saw you dance From the corner I caught your name In a conversation Playing hard to get I can't understand When I look at you I see the story in your eyes When we're dancing The night begins to shine The night begins to shine The night begins to shine Este lugar está radical, hermano. I saw you dance From the corner I caught your game In a conversation Playing hard to get I can't understand When I look at you I see the story in your eyes When we're dancing The night begins to shine 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 When we're dancing The night begins to shine Dark till dawn My heart was racing I took you home In the driveway Had my mind made up I wanna feel your touch When I look at you I see the story in your eyes When we're dancing The night begins to shine 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 When we're dancing The night begins to shine ¿Qué estás haciendo? Bájate de la mesa. Solo quería que escucharas esta canción que escribí para ti y solo para ti. Todo es sobre mi nena Se trata de rey rey Y si no tengo a mi nena Enloqueceré ¿Por qué? Todo es sobre mi nena Se trata de rey rey Y si no tengo a mi nena Enloqueceré Mis dedos Entre la arena Juegos de carnaval Toma mi mano, nena Comiendo pizza Y un smoothie también Miam, miam, miam Yo te amo a ti Ay, no Te vas a refrescar Si te vas por muchos segundos No sé cómo reaccionar Me siento muy solo No lo puedo contener Se va a manifestar Y no sé qué hacer Doctor, doctor, doctor Ayuda, ayuda Voy a enloquecer ahora Concéntrate Que veo borroso ¿Qué haré sin mi rey rey? Todo gira como un tornado Ya no puedo pensar muy caro Sin mi nena a mi lado Te amo más que al puré de manzana Los duraznos Dos ciruelas Más que chocolates Tartas y goma de frambuesa Te amo más que a la limonada Y pastel de siete capas Más que las paletas Los dulces Si cualquier mal te hará Y yo sé que eres tú Y yo sé que solo tú Y yo sé que eres tú Y yo sé que solo tú Todo es sobre mi nena Se trata de rey rey Y si no tengo a mi nena Enloqueceré ¿Por qué? Todo es sobre mi nena Se trata de rey rey Y si no tengo a mi nena Enloqueceré Cásate con nosotras Chico bestia Y yo sé que solo tú Y yo sé que eres tú Y yo sé que solo tú Y yo sé que eres tú Y yo sé que solo tú Y yo sé que eres tú ¿Por qué Raven está enojada? Le escribí una canción Eso fue bueno Luego estábamos juntos Y felices Y eso también fue bueno Luego tonteé con las cosas Me volví famoso Ignoré a mi dulce rey Mientras fui amado por mis fans Eso fue genial Pero supongo que no para ella Supongo que no debí tontear de esa forma Ya voy a casa A Jump City Ya voy a casa con mi bebé Ya voy de camino A Jump City Ya voy a casa con mi rey rey Yo sé que hice mal al compartir tu canción Y por eso me arrepiento a diario Lo hice por fama y dinero Pero perdí mi amor sincero Y sé que no fue necesario Así que claro que aprendí la lección De no jugar con la emoción De un amor que se supone debe Si es especial No juegues con él Si es muy especial Pues no juegues con él Si es especial No juegues con él Hola Si es muy especial, pues no juegues con él. Chico bestia, estás rompiendo el hechizo. ¿Guau, con magia? No, al aprender tu lección. Oh, estás hablando de cómo tonteé con las cosas, pero no debía hacerlo. Sí, sigue tocando. Si es especial, no juegues con él. No. Si es muy especial, pues no juegues con él. Si es especial, no juegues con él. No. Si es muy especial, pues no juegues con él. No juegues. ¡Hija! Mira eso, nena. Lo hicimos. Juntos. ¿Es en serio? Aún sigues castigado, amigo. ¡Oh, viejo! El drama continúa. Muy, pero muy jugazo. Prepárense, titanes. Y recuerden, juntos somos superinvencibles. ¡Hola, titanes! No, no, es Chico Flash. No te veía desde que te vencí en esa carrera limpiamente. ¿Cuándo hiciste trampa? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Lo siento, solo saboreo el fruto de tu derrota. Tienes frutas de la derrota. Muchas frutas de la derrota. Fruta de la derrota, la derrota te daré. De la derrota, de la derrota. Les trajiste de esa fruta. De la derrota, trajiste. Muchas frutas de la derrota. Amor, les trajiste de esa fruta. De la derrota, de la derrota. Trajo fruta de la derrota. Y así es, les trajiste de esa fruta. De la derrota, de la derrota. Mucha fruta de la derrota. La derrota, la derrota te daré. Pecesito, llévame a donde el ritmo bajó. Hazme sentir el bajo de ese 808. Dame ese latido. Sí. Llévame a la pista. Sí. Llévame directo al fondo. Al fondo. Al fondo. Tenemos un gran corazón bombeando y latiendo. Tú y yo sabemos si somos el mismo acuario. Me gusta la profundidad. Sí. No hay nada de qué hablar. No digas nada, nena. Y siente el ritmo. Escuchar la radio es algo fantástico. Y bailar toda la noche. Que la onda subsónica sacuda a la habitación. Y también el capó. Que el cuerpo siga activo. El cuerpo moviéndose como si fuera un sueño. Todos nos verán movernos y nos odiarán. Todos lo intentarán y nunca lo lograrán. Directo hasta el fondo. ¡Voy a vivir esa vida de duendes, viejos! Viviendo, viviendo la vida de duende. Yo vivo esa vida de duende. Tengo la vara chileli. Junto al arco iris, nenes. Bailo encima del árbol. Nada me va a parar. Carne con maíz, col. Carne con maíz, col. Carne con maíz, col. Carne con maíz, col. Yo vivo esa vida de duende. Yo vivo esa vida de duende. Yo vivo, yo vivo, yo vi, vi, vi. Vivo esa vida de duende. Hola, niño bonito. ¿Estás cansado de sentirte excluido? ¿De que te escojan de último para jugar? ¿Nadie te devuelve los mensajes? ¿Tu perro olvidó tu nombre? ¿Por qué no le das un giro a tu vida? Con un dulce y sedoso... ¡BIGOTE! ¡Te verás genial! ¡BIGOTE! Ganarás trofeos. ¡BIGOTE! Tu foto en el diario. ¡BIGOTE! Usarlo como escoba. ¡BIGOTE! Haz un autorretrato. ¡BIGOTE! Un nido para aves. ¡BIGOTE! Fingir ser un adulto. ¡BIGOTE! Busca un trabajo y una casa. ¡BIGOTE! Paga muchas cuentas. ¡BIGOTE! Saca la basura. ¡BIGOTE! El césped no se corta solo. ¡BIGOTE! Saca la basura otra vez. ¡BIGOTE! Solo sigue como vas. ¡BIGOTE! Una y otra vez. ¡BIGOTE! Hazte una cirugía de rodillas. ¡BIGOTE! Ten arteriosclerosis. ¡BIGOTE! Ahora falleciste. ¡BIGOTE! Almacén de bigotes. Ordene ya. ¡BIGOTE! 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 ¡Mejores hermanos! ¡BIGOTE! 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 Mi hermano, en otro lugar, pensando en mí y en mi lindo mirar. Mi hermano, te encontraré. ¿Qué estás pensando en mí? ¿Qué estás pensando en mí? ¿Qué estás pensando en mí? Eso lo sé. Eso lo sé. Mi hermano. ¿Sí, amigo? Ahí estás. Aquí estoy. Me estás mirando y asustando. Mi hermano. Mi hermano. Te quiero tanto. Tus lindas cejas. Ese horrendo bigote. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Hermano, no puedo seguir con esto. Ser un gran empresario no es gran cosa si no podemos estar juntos. Lo sé, amigo, pero el mundo de los negocios es cruel. ¿Recuerdas? No podemos... No podemos ser amigos. Olvídalo. Digo que podemos unir nuestras compañías. Pero tu compañía hace ventiladores y la mía hace muebles. ¿Cómo se supone que las uniremos? Muebles con ventiladores. ¡Genial! Muebles con ventilador. Mueble ventilador. Distribución del mueble ventilador. Millones de clientes satisfechos. Revista Mueble ventilador. Lo hicimos, amigo. Mira, eso demuestra que puedes seguir tu pasión en la vida y seguir teniendo éxito. ¡Hay que celebrarlo! ¡Cumplimos nuestro sueño, hermano! ¡Eres un gran desfrojaquista! ¡Cumplimos nuestro sueño! ¡Vamos! Gracias por ver el video.